PASIÓN Y PODER El nuevo presidente de la asociación es... La guerra es inevitable, nunca podrás vencerme. Pero tienes lo que más quiero. La historia, pasión y poder, el personaje Eladio Gómez Luna, el actor Fernando Colunga. ¿Qué te aportó Eladio Gómez Luna? No, un sinfín de cosas. El poder vivir situaciones que son bien distantes a ti, yo creo que es algo que te nutre de una forma muy fuerte. Porque no es que vengas y repitas un texto, tienes que ir a analizar por qué lo vas a hacer. Tenemos mucho trabajo. Voy a guardar estos anillos aquí, por si algún día, algún día llegara otra posibilidad para nosotros. Ahora tus compañeros, Jorge Salinas, Marlene Favela, Susana González. ¿Qué te digo? La hemos pasado muy bien. Creo que tenemos un gran entendimiento de trabajo. Creo que a nivel actoral, pues, a nuestra capacidad, cada quien nos hemos exprimido el uno al otro lo más que hemos podido. Creo que ha sido una novela muy interesante. De momento, la pareja de Jorge y de Marlene, pues, de momento, como que somos ajenos porque no nos vemos y de momento nos confrontamos. ¿Qué prefieres? ¿Pasión o poder? No, pues los dos. Pues ya que te quita. Pues ya digo, si vamos a ver en ese plan que te quita, déjame los dos o sí. Además, no hay pasión sin poder. Con información de Mara Patricia Castañeda para Primero Noticias Televisa Espectáculos. Te vas a tragar tus mentiras.